Noticias de Estados Unidos de América. Juez federal critica al fiscal especial del Departamento de Justicia en el caso de documentos clasificados de Trump. Se cuestiona el uso del fiscal especial Jack Smith de un gran jurado fuera del estado para continuar investigando el caso. El juez federal que supervisa el caso de documentos clasificados contra el expresidente Donald Trump asestó múltiples golpes a los esfuerzos del fiscal especial Jack Smith en un breve informe el lunes. La jueza Eileen Cannon del Distrito Sur de Florida, que preside el caso que se deriva de la acusación de junio de Trump por parte de un gran jurado de Miami, rechazó la solicitud del Departamento de Justicia, DOJ, de documentos sellados, eliminando dos del registro. Cannon también solicitó información adicional de los fiscales sobre el uso continuo de un gran jurado fuera del estado para investigar el caso. El fiscal especial establece en términos concluyentes que el suplemento debe ser sellado de la vista del público para cumplir con el secreto del gran jurado, pero la moción de autorización y el suplemento claramente no satisfacen la carga de establecer una base legal o fáctica suficiente para justificar sellando la moción y el complemento, escribió Cannon en el escrito, negando la solicitud del Departamento de Justicia. Entre otros temas planteados en la petición, la respuesta abordará la idoneidad legal de utilizar un procedimiento de gran jurado fuera del distrito para continuar investigando y o buscar audiencias posteriores a la acusación sobre asuntos pertinentes al presente. Asunto enjuiciado en este distrito, continuó en el escrito. La presentación del lunes se produjo en respuesta a la solicitud del fiscal especial de una audiencia para examinar los posibles conflictos de intereses del abogado defensor Stanley Woodward. Woodward, quien representa a Wotan Nauta, una asistente de Trump que figura como coacusada en el caso, también representa a tres personas que pueden ser llamadas a testificar en el caso. Cannon asesoró a Nauta hasta el 17 de agosto para presentar una respuesta a la moción de audiencia. Dio a los fiscales hasta el 22 de agosto para presentar un escrito en apoyo de la audiencia. La última acción en el caso se produce unos nueve meses antes del juicio programado. Cannon previamente fijó el caso para ir a juicio el 20 de mayo de 2024 en medio de las primarias presidenciales republicanas. Trump enfrenta 37 cargos, incluida la retención deliberada de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas. Se declaró inocente de los cargos. Nauta, quien está acusado de seis cargos que incluyen conspiración para obstruir la justicia, también se declaró inocente. Un tercer acusado, Carlos de Oliveira, administrador de propiedades en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está acusado por el fiscal especial de trabajar con Trump para ocultar imágenes de seguridad. La adhesión al Estado de Derecho es un principio fundamental del Departamento de Justicia. Y el compromiso de nuestra nación con el Estado de Derecho es un ejemplo para el mundo, dijo Smith el 9 de junio. Tenemos un conjunto de leyes en este país, y se aplican a todos. Aplicar esas leyes, recopilar hechos, eso es lo que determina el resultado de una investigación, nada más, nada menos. Los fiscales de mi oficina se encuentran entre los más talentosos y experimentados del Departamento de Justicia, continuó. Han investigado este caso, siguiendo los más altos estándares éticos. Y continuarán haciéndolo a medida que avance este caso. ¿Y tú qué opinas? Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.